Ayer asistimos a una recepción diplomática porque era el día de la reunificación alemana, muy importante porque fue la caída del muro de Berlín y la reunificación de las dos Alemanias. Y hablábamos con el embajador de Italia, que lo conseguíamos allí, señalando qué buena relación tenía entre la embajada y el club de Ítalo, porque le invitamos a una actividad que tenemos el sábado muy importante, en materia académica, ¿no? Sí, bueno, la relación con la embajada es muy buena. El embajador creo que ha sido uno de los embajadores más cercanos a la comunidad ítalo-venezolana y de hecho él es muy dado a todos estos eventos educativos y culturales. Al igual que el cónsul, que él ha tenido bien cuesta arriba, pero bueno, nosotros somos como ese apoyo para que ellos puedan de alguna manera brindar el servicio a los cuales vinieron y nosotros estamos prestos para colaborar y tenemos excelente relación. ¿Tienen también relación con otros clubes de otras nacionalidades, por ejemplo, los gallegos o los árabes que tienen su club también? Tenemos en dos vías. Una por la Asociación Venezolana de Clubes, que también formó parte de la Junta Directiva, donde por lo menos una vez al mes nos reunimos para discutir problemas de los clubes y ahí intercambiamos con casi todos los clubes primeros de Caracas y ahorita vendrá como que esa reunión anual. Por otro lado, tenemos cosas culturales que nos unen y de hecho estamos nosotros, el Centro Italiano-Venezolano, con el Grupo Arlequino, ganamos el Festival Folclórico el año pasado que se realizó en el Centro Portugués y por una iniciativa del presidente del Club Tanaguarena, el próximo fin de semana, el sábado 13, nos reunimos para esa actividad folclórica, Hermandad Gallega, Centro Portugués, Centro Italiano-Venezolano y el anfitrión es el Club Tanaguarena, donde vamos a hacer como una feria gastronómica y cultural con el baile y ahí compartimos un poco de todo, tanto experiencia de manejo de clubes como todo lo que es los aportes culturales de cada uno de estos países. Me imagino que la diáspora venezolana, la salida de tantos venezolanos también ha afectado a los propios clubes, ¿no? Sí, ha sido importante y ayer lo hablábamos, de hecho en esta reunión que estábamos reunidos portugueses, gallegos, por decirlo coloquialmente, italianos, donde veíamos que ya a 7 y media, 8 de la noche cuando ande, teníamos mucha vida en los clubes, va como que mermando el flujo de gente que se queda y sobre todo hablaba el de la Hermandad Gallega y el del Centro Portugués por el área de futbolito, que antes los juegos eran hasta las 10, 11 de la noche y ahorita a las 8 y media, 9, como que no existe más esa juventud dando vueltas. Y cuando analizamos el porqué, una de las razones es la diáspora afectada a los clubes. ¿Siguen ustedes contacto con mucha de esa gente que se ha ido, pero que tienen vínculos con el club? Sí, claro. Siempre, acuérdate que algo que nos une en todos lados y que no existe es ese compartir diario desde muchísimos años. Yo por lo menos llegué al Centro Italiano-Venezolano cuando tenía 8 años. Voy para 55, es decir, toda mi vida la viví ahí y es muy difícil desprenderse del club. El sábado tiene una actividad interesante académica porque van a ir profesionales de distintas ramas y el club ha permitido dar ese tipo de conferencias desde hace varios meses, ¿no? Sí, bueno, de hecho era lo que, como te mencionaba primero, esta Junta Directiva quiso como que abrir ese abanico de lo que se hace en los clubes y empezamos a diseñar unos programas formales que ya son como tipo diplomado y hemos hecho, hicimos convenios con LUPEL, acabamos de firmar con la Universidad Bicentenaria, con la Universidad Marítima de Curaçao, donde empezamos a diplomados en Derecho Humano, en Derecho Internacional, diplomados en Educación y ahorita abrimos el abanico y creo que el abreboca, y casualmente eres tú el que vas a abrir el evento, es este nuevo convenio y este nuevo pensum académico que estamos ofreciendo no solo en Caracas porque es un convenio firmado por la Federación, sino que se va a llevar a lo largo y ancho de todo el país. Entonces ya tenemos temas como toda la parte aérea, tenemos temas de bar, comida, modelaje, es decir, cosas que de alguna manera puedan atraer y formar y darle un nuevo espectro a la formación de la gente. Sí, asistimos recientemente a una conferencia sobre transporte aéreo y marítimo, también una conferencia sobre criptomonedas, es decir, actividades para que los socios también se impliquen. Claro, es que esa es la idea, de alguna manera nosotros, la vida en el club es el 90% es estar dentro del centro italiano-venezolano, bueno, ¿por qué no llevar y optimizar el uso de ese tiempo en cosas que también pueden ser esenciales en su vida? ¿Qué pasó con la Casa Italia, que era un viejo recuerdo en una Caracas ahí en San Bernardino? La Casa Italia todavía funciona, el presidente Franco Lualdi es muy amigo también, miembro del centro italiano-venezolano, ahí está, tiene su sala de fiesta, tiene sus espacios alquilados, pero bueno, creo que la zona lo ha arropado y de alguna manera prefieren ir al centro italiano-venezolano, pero ese es un ícono y está ahí y lo seguiremos defendiendo. Una construcción tan lujosa, tan grande, tan cómoda, ¿cómo fue posible para realizarla? Bueno, con la buena voluntad de todos los italianos que estaban aquí, ni el centro italiano-venezolano, ni la Casa Italia, que yo sepa, en la Casa Italia recibimos fondo alguno de Italia, todo ha sido por el empeño, todo fue realizado por el empeño de sus socios fundadores, de sus visionarios y de estas generaciones de relevo que hemos seguido manteniendo. ¿Y la relación con el centro italiano-cultural que está en Altamira, más allá de la embajada, cómo es? Es muy buena. De hecho, ahorita no sé si nombraron a un nuevo director o coordinador del Instituto de Cultura, pero con la anterior, con la doctora Berra, fue espectacular la relación. ¿Y en relación con la ayuda a los italianos con problemas, digamos, de visa, de dificultades que tienen de adaptarse o para viajar o salir? No, ahí sí, ahí el tema es cómo brindamos apoyo o ese vínculo con consulado o con un ente que se llama el Comites, que es electo por los italianos o los que tenemos pasaporte de la comunidad, que estamos inscritos en algo que se llama el aire. Entonces, ellos son representantes legales, vamos a llamarlo de alguna manera. Entonces, nosotros lo que somos es ese vínculo de transmitirle a ellos cuáles son estas necesidades para que ellos tomen carta en el asunto. En elecciones siempre hay actividad italiana porque votan los italianos al extranjero y además tienen representantes en el Parlamento italiano. ¿Cómo es la actividad de los clubes en esos tiempos electorales? Bueno, es bien movida, ¿no? Porque todo el mundo viene a hacer sus campañas y vienen a su plan de gobierno. De hecho, hace dos años que se hicieron las elecciones, todos los clubes de Caracas que nos piden el apoyo para abrir las puertas para hacer sus reuniones, estamos prestos a eso. Y de hecho, antes se hacía, por ley italiana ya no se puede hacer, nosotros hasta fuimos como centro electoral, es decir, donde se depositaban los votos para nosotros éramos los custodios y los llevábamos al consulado luego. Eso por ley se prohibió, pero de alguna manera brindamos los espacios para que hagan su campaña. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Bilino, presidente del Club Italo-Venezolano. Hay una actividad muy interesante que están haciendo los museos partidarios de fomentar actividades docentes con los institutos en los cuales trabajamos y hay una apertura total del club para este tipo de actividades que van más allá de los italianos que van al club, porque es todo tipo de venezolanos que puede llegar. Así es. Y gracias a ti por la invitación y que nos permita como que de alguna manera divulgar lo que estamos haciendo en todos los clubes ítalo-venezolanos de Caracas. Bueno, más adelante hablaremos, como siempre tenemos, entrevistados jóvenes, Jorge Galicia, quien ha sido seleccionado para un proyecto interesante en los Estados Unidos de formación. Con él conversaremos. Gracias.